Entrando ya en materia, ¿cómo explicamos la presencia del mal en el mundo? Todo eso que dijeron es el mal en el mundo. ¿Y cómo podemos luchar contra el mal en el mundo? ¿Cómo podemos tener alguna ventaja contra el mal? Bueno, el aprendizaje es importante, pero no basta. ¿Y con el bien? No, a ver, haciendo el bien. Pero resulta que un señor muy famoso, que vivió hace como dos mil años más o menos, y que se llamó San Pablo, escribió algo en una de sus epístolas a los romanos, donde dice, ¿por qué hago el mal que tanto detesto y no hago el bien que tanto quiero? ¿Por qué mis miembros están sujetos a la ley de la carne? ¿Y no obedecen la ley del espíritu? ¿Quién me librará de esta esclavitud? ¿Quién me librará de la muerte que llevo en mí? Entonces, este es el gran problema a resolver. Que todos, en todos nosotros, y levante la mano el que nunca haya sentido esto. Hay una ley superior a la de mi espíritu, que me obliga, en cierta forma, a hacer el mal que tanto detesto y a dejar de hacer el bien que tanto quiero. ¿A quién no le ha pasado esto? ¿A ti no te ha pasado? La pregunta es, ¿a quién no le ha pasado? A todos nos ha pasado que hacemos el mal que no queremos y dejamos de hacer el bien que tanto queremos. ¿Por qué? Porque es el pecado original. ¿Y cómo se llama el efecto principal del pecado original? ¿Efecto? ¿La indiquidad? No. ¿No? ¿Alguna suerte? ¿La ambivalencia? Bueno, la ambivalencia es el resultado del efecto del pecado original. Es muy importante que se aprenda en este término. El efecto del pecado original en toda la raza humana, en todo el género humano, se llama concupiscencia. Buena casualidad. Lo ibas a decir. No, lo dije. No, bajita porque me dio miedo. Ah, te dio miedo decirlo, ¿no? Pues para la próxima vez lo gritas. Que no te dé miedo. ¿Escuchó el sacerdote decir nuestra natural inclinación al mal? Nuestra natural inclinación al mal. A ver, voy a poner varios ejemplos de lo que es la concupiscencia. Un lunes suena el despertador a las seis de la mañana. ¿Qué es más fácil, brincar de la cama o seguirte en la cama? Tienes enfrente una botella de tequila y la botella de tequila te hace ojitos y te canta, tómame. ¿Qué es más fácil, la copa que sigue o guardar la botella? Yo la guardo porque no tomo. Bueno, eso no es la pregunta. La que sigue es lo más fácil. Eres casado y pasa delante de ti una muchacha guapísima, enseñando todo y dejando nada más a la imaginación algunas cositas. ¿Qué es más fácil, darte la media vuelta o echarte un taco de ojo? ¿Qué es más fácil? ¿Echarte un taco loco? ¿Echarte un taco loco? ¿Qué van a mandar eso? ¿Qué van a mandar eso? ¿Qué van a mandar eso? ¿Hijo loco? Pero que va a dormir frío el taco. A ver, mi querido Paco. Hoy vas a dormir con los pies fríos. ¿Qué es más fácil, Paco? Una de tus hijas hace algo indebido. ¿Qué es más fácil, hablarle con voz gentil, suavecito o gritarle? Me conviene hablarle con... ¿Pero qué es más fácil? No, gritarle. Gritarle. ¿Y por qué si ya sabes que gritarle va a reforzar la conducta que quieres eliminar y la va a hacer peor de lo que ya es? ¿Por qué le sigues gritando? Porque se me mete el diablo. No. Es más fácil. No. ¿Por qué es más fácil? Porque es más fácil. Ojo con esto. No le podemos echar al diablo la culpa de casi nada. Él ya hizo su fechoría hace miles de millones de años. Y de vez en cuando, en cierta forma, nos empuja a hacer fechorías actualmente. Pero estamos los seres humanos como los aviones mexicanos de la Segunda Guerra Mundial. Les cuento el chiste. Está buenísimo para entender lo que pasa. Están los alemanes en un campo de batalla con sus binoculares. Y pregunta el general. ¿Ya observaron de qué nacionalidad son esos aviones que vienen contra la gloriosa Alemania nazi? Sí, señor general. Ya observamos. Son ingleses. Disparen, disparen, disparen. ¡Pum! Caen todos los aviones ingleses. Y pasan unas horas y otro ataque de los aliados. ¿Ya vieron de qué nacionalidad son ahora estos desgraciados? Sí, sí, sí. Son franceses. Disparen, disparen, disparen. Y pasan y otro rato. Y otra vez otro ataque. ¿Sí? ¿Ya vieron de qué nacionalidad son esos necios? Sí, son mexicanos. Ah, déjenlos, se caen solos. El escuadrón 201. Existió. Y los alemanes decían, déjenlos, se caen solos. Porque literalmente se caían solos. ¿Sí? Así, no estoy contando nada que no sea historia. Ahí en internet estaba que son muertos. ¡Ahí es el héroe! Entonces, ¿qué puede decir el diablo acerca de nosotros? ¡Déjenlo, se cae solo! ¿Y cómo se llama eso de caerse solo? Concupiscencia. Viene del latín concupicere. ¿Qué significa qué en latín? Ojo. A ver, ¿qué significa? ¿Líteres? ¿Eh? ¿Líteres? No. Concupicere. ¿Qué significa en latín? Significa tendencia a caerse solo. Tendencia a caer. O el mal desague. ¿O el mal de qué? Desague. ¿Por qué desague? Tendencia a caerse solo. Un famoso futbolista que se caía solito, ¿verdad? Y yo iba a meter el gol. Y ya estaba el Fernando Marcos cantando el gol. ¡Se cayó! Nadie lo había tocado. Se enredaba en sus largas patas y ¡pum! Histórico, mira. Se cae solo. Entonces, ¿cuál es la realidad acerca de nuestra vida cotidiana? Nos caemos solos. Se llama concupiscencia. Y eso es lo que nos lleva a hacer el mal que tanto detestamos y a rechazar o no hacer el bien que tanto anhelamos. Paco puede llegar a su casa. Les voy a hablar bonito. Y llega a su casa y la mamá dice ¿Qué crees que hicieron tus hijas? Y en esos momentos, cuerdas. El grito. Y Yuriel. ¿Pero qué no quedamos que no les ibas a gritar? ¿Qué quieres? Veja, se me salió. ¿A quién no se le salen todos los días? Mejor dicho. ¿A quién no se nos salen todos los días? Debilidades. ¿Quién de nosotros no se equivoca por simple tendencia, como los aviones mexicanos a caerse solitos? Aunque los alemanes no disparen fuego antiaéreo. ¿Qué gacho, no? Así nos pasa. Bueno, entonces, a ver, Brian. ¿Te pasa o no te pasa? ¿Que te caes solito? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo en qué te caes? Si se puede saber. Si no quieres, no lo digas. ¿Pero en qué metes la pata? ¿Cosas que no deberías? Cosas que no deberías. No las digas, nada más piénsalas. O cosas que deberías hacer y que no haces. ¿No le haces poner atención en la escuela? Por ejemplo, te conviene poner atención en la escuela y a veces mejor juegas, ¿no? O haces dibujitos, o si puedes, sacas tu iPad o tu teléfono o tu computadora, nada, acá le tocó. Yo estaba diciéndole a Brian, ¿no? Óyelo tú, mija, entiéndelo tú, mi nuera, ¿no? Entonces, todos nos caemos solos. Bien. La gran pregunta de la sesión de hoy con la cual cerramos este ciclo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuál es la solución? No. ¿Por qué vuelves a caer? ¿Puedo caer toda la vida? Y en una de esas ahí quedas. ¿Te mueres caído? ¿Pedir ayuda? Estar en gracia. Estar en gracia, pedir ayuda. ¿Practicar las virtudes? Practicar las virtudes. ¿Qué más? Ponerse en la presencia de Dios. La presencia de Dios. ¿Qué más? Como aquellos cuates que una vez iba yo en mi moto en el periférico, frente a Los Pinos, donde vivía el presidente. Cuando era presidente, ahora ya se dice Pejelo Porzli, ¿no? Eh, y empezó a temblar horrible, ¿no? Pero fuerte. Entonces yo detuve mi moto, y me bajé de la moto porque me iba a caer, y adelante de mí se detuvieron unos guaruras armados con metralletas, se notaba que eran asaltantes, y se bajaron, ¿sí? Y empezaron a gritar, Diosito, sálvanos, por favor, te prometemos que ya vamos a dejar de matar gente. ¿Y eso resuelve el problema? No. No. ¿Por qué? Porque no existe la convicción. Porque no existe la convicción, existe la conveniencia. Entonces, alguien dijo la gracia. ¿Quién dijo la gracia? Muy bien, defíneme, ¿qué es la gracia? Pues, cuando me definan, ¿de dónde viene la concupiscencia? Porque ya sé qué es, pero no sé de dónde llegó. Ah, qué bien. ¿Alguien sabe de dónde cayó la concupiscencia? ¿De dónde vino la concupiscencia? ¿De la libertad que murió, Dios? No. Bueno, está bien. La libertad produce el pecado original. Pero no podemos decir que la libertad es la causa eficiente del pecado original. La causa eficiente es la decisión de Eva y de Adán por oponerse a la ley de Dios. A ver, vamos a comenzar por ahí. ¿Por de dónde viene la concupiscencia? ¿Cuál es el pecado de Eva? Mejor dicho, hay que retroceder un poco. Eva es tentada. A Eva no se le ocurre desobedecer a Dios por sí misma. Eva es inducida a desobedecer a Dios por el ángel caído, llamémosle así, Luzbel. Pero, ¿cuál había sido el pecado de Luzbel? El pecado de Luzbel que lo convierte en Luzbel. ¿Cuál es el pecado de Luzbel? 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 Filosóficamente es un imposible, porque no puede haber dos absolutos. Y el demonio, como criatura que era, pues no existía desde siempre, era un ser creado, comenzó su existencia. Pues conociendo él esos dos hechos, que Dios era insustituible y que él era una criatura, aún así realiza el acto libre de querer suplantar a Dios, mediante qué expresión. ¿Cuáles son las dos palabras que dice Lucifer, mediante las cuales manifiesta su rebelión? ¿Cuáles son esas dos palabras? Non servia, muy bien, no te serviré. Y en esos momentos se desata, dice la historia de nuestra salvación, se desata una batalla en el Evo. No es correcto decir en el cielo, lo correcto es decir en el Evo. ¿Qué es el Evo? El Evo es un periodo de miles de millones de años, probablemente. No se ha medido, nadie se atrevería a medir de qué tamaño en tiempo es ese Evo, pero es antes de la creación del hombre, mucho antes de la creación del ser humano. Esa batalla finalmente, es una batalla, bueno no finalmente, antes de decir finalmente. El tipo de batalla que se da entre el ángel que quiere permanecer fiel a Dios y el ángel que no quiere permanecer fiel a Dios, ¿tienen una idea de cómo fue? Son espíritus puros. No hay tanques, espadas, rayos láser, no hay bombas atómicas, no hay puñales, no hay pistolas. ¿Qué hay? Hay solo dos cosas, inteligencia y voluntad. Entonces es una batalla de inteligencia, es una batalla de voluntades. Y como en todas las batallas hay avances y retrocesos. De pronto, algunos abandonan las filas leales a Dios y se vuelvan y se vuelcan aliados con el adversario de Dios. Y también a lo largo de la batalla, muchos que están contra Dios, reflexionan, movidos por los ángeles que les hablan de inteligencia e inteligencia, y les dicen, no, estás mal, regresa. Si nos quedamos de este lado, como se dice ahora en el cine, del lado oscuro de la fuerza, ¿qué va a ser del resto de nuestra eternidad? Nunca vamos a ser aniquilados. Conservaremos nuestra inteligencia, pero perderemos nuestra voluntad, una vez que confirmemos que estamos en contra o a favor de este reconocimiento a Dios como nuestro creador. Y entonces, como en el partido, en cualquier partido de básquetbol, donde van 30-20 y luego el que va perdiendo se sube a 40 y el otro se queda en 35, y total el partido termina 120-119. ¿Quién ganó al final del larguísimo multimillonario, medido en años astronómicos, periodo que vamos a conocer con el nombre de Evo? ¿Quién ganó la batalla? San Miguel. El bien gana y arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos. Que vagan por el mundo para la perdición de nuestras armas. A partir de la creación del género humano, comienza una batalla que no ha terminado. Hay garantía de que esa batalla la va a ganar el bien. Pero ¿qué es lo único que no está garantizado? ¿La salvación individual? La victoria individual. No está garantizada tu victoria individual. Si no participas constantemente en el fragor de la batalla, no tendrás derecho a saborear las mieles de la victoria. ¿Y cómo vamos a pelear? ¿Qué armas se necesitan para pelear? ¿Qué se necesita para tener una razonable garantía de que al final podremos saborear las mieles de la victoria? ¿Qué se necesita? Aprendizaje como los ángeles. Aprender. Bueno, ellos ya sabían. A ver. ¿Y cómo ya lo aprendieron? ¿Aprendieron algo los ángeles o ya lo sabían? Ya lo sabían. Entonces, no aprendieron nada. Ya lo sabían. Tanto unos como otros sabían quién era Dios. Todos nosotros, de alguna manera, y sobre todo después de las últimas sesiones, y tomando en cuenta nuestra formación de muchos años atrás, ya sabemos quién es Dios. ¿O no? ¿Basta con saber quién es Dios para alinearnos de su lado? ¿Por qué no basta? Por la concupiscencia. La concupiscencia es una fractura. ¿Dónde está esa fractura? Fíjense muy bien. Vamos a recorrer un poquito la historia. ¿Qué le dice el demonio, el jefe de los demonios, Lucifer? ¿Qué le dice a Eva? Vamos a imaginar bien el diálogo. Traduciendo la Biblia a un lenguaje moderno, accesible para todos. Oye, Eva, ¿qué haces? Pues yo aquí feliz, en el jardín de delicias. ¿Por qué feliz, Eva? Pues porque tengo sabiduría. Porque tengo agilidad. Me puedo ir a donde yo quiera, con solo desearlo. Porque tengo inmortalidad. Nunca voy a morir. Y porque tengo impasibilidad. Nunca voy a sufrir. ¿Tú sabías eso, Brian? ¿Cómo vivía Eva? A ver, ¿cómo vivía Eva? Pues sin sufrir. Sin sufrir. Sin sufrir. Muy bien. ¿Qué más? Sin sufrir. Inmortalidad. Ah, pues capaz de moverse para cualquier lado con solo desearlo. Y profundamente sabia. ¿Y qué le dice el demonio? Todo eso que tú tienes es insuficiente. Tú puedes ser Dios. Porque Dios te mintió. Dios te ha engañado. Te dijo que si comías del árbol de la ciencia, del árbol de la ciencia del bien y del mal, si comías del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ibas a morir. No es cierto, Eva. Si tú comes del fruto de la ciencia del bien y del mal, serás Dios. Ocuparás su lugar. Por eso yo te digo, yo que lo conozco bien, sé que te ha mentido. Y Eva decidió ser Dios para tener mucho más que la inmortalidad, mucho más que la sabiduría, mucho más que la agilidad y la impasibilidad de la que disfrutaba, que eran lo que vamos a llamar bienes preternaturales. Eva decide superar al infinito esos bienes de los cuales ya disfrutaba para tenerlos a escala divina. ¿Y en qué consiste entonces el pecado de Eva? ¿Realmente, como dicen algunas o casi todas las sectas protestantes de este país, ¿realmente Eva mordió una manzana y se la dio a probar a Adán? ¿O realmente en qué consiste su pecado? Querer ser Dios. Querer ser Dios. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué Dios prohíbe comer de ese árbol y qué significa en el mundo actual? Lo mismo que significaba cuando Eva decide romper la prohibición divina. Significa exactamente lo mismo. ¿Quién podría explicarlo? ¿Qué quiere decir el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Entonces decide lo que es bueno o el mal? Excelente. Un magnífico, magnífica respuesta. Felicidades. El árbol de la ciencia del bien y del mal es el árbol que te llevaría si tú fueras Dios a definir lo que está bien y lo que está mal. ¿Quién hace eso hoy? Y sobre todo, ¿quién define hoy, denme nombres famosos, quién define lo que está bien y lo que está mal? ¿Quién? A ver. El presidente. El presidente. Pero en este caso, no este presidente. El de México. El de México. ¿Qué dijo hoy el presidente de USA? ¿Qué dijo hoy? Algo, pidió algo extraordinario. ¿De USA? ¿Qué pidió hoy Donald Trump? Que está en los principales diarios, al menos de México. Ahí lo leí yo. No lo leí en New York Times, lo leí en el Universal. Dice, Donald Trump pide a las Naciones Unidas que nadie más en el planeta Tierra sea perseguido por su fe. Puebla. Es una petición histórica, ¿eh? Mis respetos, Mr. Donald Trump. Y lo dijo con mucha vehemencia, con mucha firmeza. Donald Trump pide que nadie más, mira, ya lo está buscando, lo vas a encontrar, ¿sí? Y si no, yo te lo encuentro. El presidente de Estados Unidos pide que nadie más en el mundo sea perseguido por su fe. Ni en el mundo islámico, ni en el mundo ruso, ni en el mundo americano, ni en ninguna parte del mundo sea perseguido por sus creencias, por su fe. Sino que se respete su derecho a la libertad de creencias, que es un derecho humano dado por Dios al crearnos. Bien, pero, ¿qué otros casos al revés de famosos gobernantes, de famosos políticos, aquí, allá, o en cualquier otro lugar del mundo, que cometen el pecado de Eva? Pónganme un ejemplo real de lo que es hoy el pecado de Eva. Por ejemplo, llamarle al movimiento LGTB como algo normal. correcto, un ejemplo perfecto de lo que es el pecado de Eva, es decir, que todas las costumbres de las pandillas, hordas, carteles, o como les quieran llamar, LGTBI, más todas las letras que se junten de aquí a diciembre, que ya van como 102, ¿sí? tienen derecho al amor. Y sí, tienen derecho al amor, pero no tienen derecho a llamarle amor a lo que no es. Entonces, toda relación sexual o emocional, afectiva, que no es de acuerdo a varón y mujer nos creó, como lo dijo en abril Francisco, en su última carta pastoral, el Papa, varón y mujer nos creó, lo aclaró, no, no fue en abril, fue en junio, toda relación sexual, toda relación interpersonal que lleve componentes sexuales o afectivos, de enamoramiento, de deseo, de afecto entre sexos, que no siga la ley natural, es comerse la manzana, para que se entienda, es pecar contra la prohibición de no coberás del fruto prohibido, entonces, escribir y lanzar leyes que en nombre de la libertad, en nombre del amor, en nombre del progreso, en nombre del estar al día, en nombre de la humanidad, del humanismo, promover y lanzar y hacer aterrizar y aprobar leyes que están contra la ley natural, creada por Dios, es el pecado de Eva, ella quiso ser Dios y entonces el pecado de Eva es escribir, lanzar y decretar que por mis pistolas esto está bien hecho, por mis pistolas esto está mal hecho, entonces, por ejemplo, hoy se ha decretado en muchos países europeos que llamarle papá al papá es un crimen de homofobia, es un delito de odio y llamarle mamá a la mamá es algo pésimo porque atenta contra la dignidad de las mujeres, entonces, ¿cómo se escribe hoy el acta de nacimiento en Francia o en Inglaterra o en España? No se pone mamá porque ¿qué van a decir las que no sean mamás? me estás ofendiendo entonces, ¿cómo escribe en el acta de nacimiento de esos países? Dice, progeniter 1, progenitor 1, progenitor 2 en vez de padre y madre y así podría contarles más de 100 leyes tal vez 500 tal vez 1000 leyes que están contra la ley natural y están firmadas por Hillary Clinton aquí en Estados Unidos por Obama Obama quería ya casi se logró en Nueva York Obama quería que una vez nacido el niño pudiera ser asesinado por sus padres si el niño no cumplía con los requisitos que los padres quisieran y que no se pudiera acusar de asesinato a los padres que mataran a su bebé unas horas después de nacido porque no cumplía con las especificaciones de color de belleza de peso de salud etcétera deseadas por los padres se llamó la ley Obama y los republicanos no la dejaron pasar pero él la lanzó o por ejemplo una famosa gobernante en México que se llama Claudia Sheinbaum que quería hacer de la ciudad de México una ciudad gay friendly o sea una ciudad rosa en donde todas las pandillas gay puedan tener su saquelarre sin que nadie los pueda acusar de nada sino al contrario más bien los que queramos o nos atrevamos a criticar estas conductas podemos ser encarcelados o por ejemplo lo que a mí me afecta directamente en mi profesión si yo sigo en México trabajando a favor de que mis pacientes gay recuperen su identidad y su comportamiento heterosexual puedo ir a la cárcel hasta por 10 años ya tengo la amenaza encima y ya les contesté que en la cárcel seguiré trabajando y que aquí los espero comiendo huevo con la cuchara del cocinero no voy a dejar de hacer no voy a dejar de cumplir con mi deber porque además yo no los busco o sea yo no voy con una persona de este tipo de costumbres a decirle oye vente regrésate para tu sexo natural no ellos me buscan porque me conocen en YouTube me conocen en Facebook me conocen en algún lugar público oye tú eres si yo soy oye te quiero ver porque fíjate que tengo un problema muy grave nomás lo veo y ya sé de qué me va a platicar no ocultan la cruz de su parroquia lo que se ve no se pregunta pues yo no los busco bueno ya es delito ayudarlos en España en estos momentos en España hay una colega mía que se dedicaba exactamente a lo mismo que yo ella tiene cuarenta treinta y nueve años y le cayó una multa de veinte mil euros o sea multipliquen por veinte para que vean en peso por veinticinco una multa de veinte mil euros por haber intentado ayudar a su clientela que no son más que cuatro o cinco ciudadanos a recuperar su sexualidad normal hay una campaña lanzada por encuentro de otras organizaciones para que firmemos a favor de que ni vaya a la cárcel porque va a ir a la cárcel si no logramos revertir esta absurda ley y para que no le cobren los veinte mil euros entonces que es el pecado de Eva hoy querer escribir nuestras propias leyes bueno la ley de Dios dice que esto es pecado pues es pecado en ti pero en mi es virgo yo tengo derecho para eso soy hombre yo tengo derecho para eso soy mujer yo le puedo decir al intruso fuera de aquí cuando en realidad la ley natural dice salvemos dos vidas la del niño y la de la madre pero la madre que peca al estilo de Eva que dice no yo tengo derecho sobre mi cuerpo entonces el pecado actual es llamarle bien al mal y llamarle mal al bien y hacer mis propias leyes alguna pregunta sobre esto algún comentario adelante